¡Ay, ay! El palo me dio palito Mira cómo me quedo Contrao en el caballito ¡Ay, ay, ay! El caballito de palo El caballito de palo Hacerme nuevo en mi caballito El caballito de palo El caballito de palo ¡Ay, ay! El caballito de palo El caballito de palo ¡Esto es Mereque! ¡Y esto es Chorza y Fonseca! ¡Ay, ay! Mira cómo brinca el caballito ¡Mira cómo brinca! ¡Mira cómo brinca! El caballito de palo El caballito de palo ¡Mira cuántаетlo! ¡Marcoooo! El caballito de palo El caballito de palo El caballito de palo ¡Panley Daque medio palo! El palo me dio palito Mira como me quedo montado en el caballito A caballito de palo, a caballito de palo A caballito de palo, a caballito de palo No quiero un carro, ni un carrito Lo que yo quiero es montarme en el caballito A caballito de palo, a caballito de palo A caballito de palo, a caballito de palo ¡Ponín! ¡Monta aquí el caballito, vente! A caballito de palo, a caballito de palo